Esto acaba de pasar en Estados Unidos. Acusan a Donald Trump de un intento de golpe de Estado. Hace tan solo unos momentos, un comité del Congreso de Estados Unidos ha acusado a Donald Trump de planificar un intento de golpe de Estado. Esto el 6 de enero del 2021, cuando un grupo de manifestantes quienes apoyaban a Donald Trump entraron por la fuerza al Capitolio de Washington para no permitir que Joe Biden tomara la presidencia. Ahora bien, el comité del Congreso de Estados Unidos está formado sobre todo por legisladores demócratas, es decir, por el partido al que no pertenece Donald Trump. Pero lo que llama la atención es que también hay algunos republicanos, es decir, incluso gente de su propio partido ha hecho también esta fuerte acusación. Algo muy impactante es que se han mostrado imágenes que nunca antes habían sido vistas por el público sobre lo que sucedió ese día. Ahora bien, según el comité, durante varios meses Donald Trump creó un plan sofisticado para anular la elección presidencial y poderse quedar en el poder. Ahora bien, según expertos ese día, se dio un pandemonio donde hubo varios heridos, donde cuatro personas resultaron sin vida. Ahora bien, la mayoría del partido que apoya a Donald Trump, los republicanos, han acusado que esto es una estrategia para distraer a los estadounidenses del mal gobierno que tiene Joe Biden, quien es demócrata. Sobre todo que ahora van a llegar elecciones y se cree que estas elecciones las van a ganar los demócratas. Y es actualmente Estados Unidos está sufriendo fuertes crisis, una gran inflación, precios de gasolina altos, incluso hay una escasez de fórmulas para bebés. Es así que actualmente, la popularidad de Joe Biden ha caído de manera brutal, pero en cambio, la aprobación de Trump ha subido. Incluso algunos creen que Donald Trump, si hubiera elecciones otra vez, podría ganar la presidencia. Es por eso que los republicanos aseguran que el plan más bien es de los demócratas, quienes quieren acomodar lugar a sacar a Donald Trump de la carrera presidencial. ¿Qué pasará ahora? No se sabe realmente. Lo que es una realidad es que han acusado a Donald Trump de planear un intento de golpe de Estado. Ahora dime, ¿tú qué piensas? En lo personal, solo te quiero comentar algo. Sin importar lo que pase en el mundo, parece que el ser humano no aprende. Y en vez de ponerse de acuerdo y trabajar juntos, nos gusta pelear por el poder. Tanto lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia está enfrentada a Occidente, también lo que está pasando en China, donde podría haber una invasión hacia Taiwán. Y ahora, la cuestión política en Estados Unidos, donde te comento, ¿el país está viviendo una fuerte crisis? Pero aún así, siguen peleándose. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, te espero en Archivos Miedo. Bueno, si te atreves, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.